Fantastic Show presenta, Belinda celebra el récord de amor a primera vista, 500 millones de vistas. Hola a todas y a todos, yo soy Karto, la famosa princesa del pop, celebraría a través de stories de Instagram y también a través de Twitter. Un nuevo logro que consiguió, y es que su tema amor a primera vista, en colaboración con Lalo Brat, Horacio Valencia y la agrupación Los Ángeles Azules, llegaría a 500 millones de vistas con su video oficial a través de YouTube. Belinda compartiría el post de un club de fanáticos a través de stories de Instagram. Nuestra Beli ganando como siempre, menciona dicha publicación, Belinda y Los Ángeles sacudirían el pasado junio del año 2019, cuando estrenaron su primera gran colaboración, llamada Amor a Primera Vista. El tema con una mezcla de música urbana y cumbia tuvo bastante relevancia, de forma bastante curiosa, puesto que esta misma canción hizo que Belinda conociera a Cristiano Dahl, prácticamente ha sido un gancho, para que el amor naciera entre ambas partes. Puesto que Belinda y Horacio Valencia cantarían este mismo tema en Los Premios de la Radio 2019, desde Dallas, Texas, evento donde finalmente se conocerían por primera vez Cristian y Belinda. Y a pesar que en aquella ocasión no tuvieron mucho acercamiento, debido a uno que otro inconveniente, y por decir inconveniente, es que Cristian no podía soltar sus propios premios, puesto que eran varios y no los podía dejar en ningún lugar. Pero eso no impidió que conociera un poco más a Belinda e inclusive bailara con ella. Y con este gran tema, finalmente conectarían sus vidas Cristian y Belinda. Los cantantes tendrían a conocer su romance un año después, en agosto de 2020. Y es que, tras nueve meses de noviazgo, la feliz pareja continúa delitando a cada no de alifán, al compartir muestras de afecto y de gran cariño, que se tienen mutuamente. Inclusive revelando que prácticamente son necesarios el uno por el otro a día de hoy, puesto que el propio Cristian, tras su llegada a México, apenas ha podido dormir, ya que el propio cantante ha revelado que al no estar con Belinda, le da una ansiedad, que le provoca insomnio y no le permite dormir. Y seguramente, está más cansioso de volver finalmente con Belinda ahí a España, aunque es bastante posible que ellas se encuentren juntos en este momento. Y es que Cristian revelaba a través de Twitter este parecimiento, que tenía por la falta de Belinda, escribiendo así, Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia. Si no duermo con mi pareja, no me dejan más la ansiedad y las cosas feas que van de la mano, la falta que me haces. Mencionaba así, algo que además de ser bastante tierno, provocó cierta incertidumbre entre los fanáticos, pues seguramente puede afectar la salud del propio cantante de Botella tras Botella, aunque seguramente, únicamente tendrá que ver otra vez a Belinda, para que todo padecimiento finalmente llegue a su fin. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Garto, y has visto Fantastic Show. Adiós.